Un verdadero dolor de cabeza para decenas de automovilistas que circulaban por la autopista 8 esta mañana. Por primera vez en la historia, la carretera fue cerrada en ambas direcciones por esta reciente tormenta invernal. Vamos con nuestro compañero Carlos González. Tiene los detalles en vivo. Carlos, adelante con tu reporte. ¿Cómo están las cosas por ahí? Muchísimas gracias. Pues sí, es una noche bastante diferente a todas las que han ocurrido anteriormente. En cada año anteriormente, siempre en esta época cuando llovía intensamente, venía la nieve. Pero esta vez es diferente y según como algunos dicen, esto es histórico dentro del cambio climático. La patria de caminos tuvo que cerrar ambos lados de la interestatal 8 cerca de Alpine a eso de las 5 de la mañana debido a múltiples vehículos atorados por la cantidad de nieve cayendo en esos momentos. Y luego fueron abiertas casi 5 horas después alrededor de las 10 y media de la mañana. Según la patria de caminos, esto es algo histórico. No sucede muy a menudo. La nieve usualmente cae a 4,000 pies de altura. Pero esta vez cayó a tan solo 2,200 pies. La gente no estuvo preparada. Vehículos que se quedaron casi a medio camino de allá y gente que realmente no tomó las precauciones necesarias para traer las cadenas y lamentablemente tuvimos que regresarnos los que estábamos haciendo fila. Las autoridades tuvieron que pedir a los vehículos que no sean de doble tracción utilizar cadenas para subir a la montaña de Sunrise o la carretera 79 al norte de la interestatal 8. Muchos tuvieron que recordar cómo usar las cadenas, otros leer el manual de instalación. Pero la emoción y la alegría de niños, familias, superaban las inconveniencias. Construían muñecos de nieve, así como jugando con bolas, tirándoselas unas a otras. Era el momento culminante de un viaje para muchos fantástico. La patrulla de caminos indicó que el clima no va a mejorar en las próximas horas o hasta el día de mañana ante la proximidad de una nueva tormenta y la caída de más nieve en la noche. Por lo que recomiendan que la gente esté preparada y tenga mucha precaución por estas carreteras y puedan disfrutar la nieve. Así que venimos preparados, guantes, botas y todo lo que realmente se necesita para aprovechar este tipo de clima. Definitivamente, cuando conversamos con la patrulla de caminos, ellos nos dijeron que realmente el tumulto de vehículos atorados era bastante grande. Por eso, si alguien piensa venir a ver estos lugares en los próximos días, porque todavía la nieve va a estar acá, tengan mucha precaución y sobre todo llevar cobijas extras dentro del carro para que no sufran cuando, si es que, se quedan atorados o atracados. Bueno, eso es todo por ahora desde Sunrise, aquí en las montañas, con ustedes de regreso.